Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más, el día de hoy te adelanto lo que pasará en el capítulo 94 de Hexatlón México y es que seguimos en la semana de grandes sorpresas y en esta ocasión fuimos testigos que el equipo que ganó un paseo en Gokkar fue el equipo de contendientes y pues esto obviamente saca de la rutina a los atletas y les causa gran entusiasmo e incluso los carga de nuevas energías a los que vemos que si les hace falta algo de ánimo es al equipo de famosos ya que se está lleno de muchos conflictos ya no toleran la convivencia ya no sólo cuando se encuentran en la casa o el campamento esto ya es evidente también al cuadro durante la transmisión de los circuitos ya que nos podemos percatar de algunos gestos de disgusto fastidio y hasta enojo aunque tratan de disimular ya no pueden ocultarlo más en el avance podemos ver que se jugará por la fortaleza y dicha competencia se desarrollará en el circuito dorado el cual tendrá algunas modificaciones advirtiendo según Rosique será un circuito en donde la velocidad predominará para llegar a la zona de tiros la cual consiste en lanzar barras de madera y aros algo importante a mencionar es que en esta ocasión el castigo que obtenga el equipo que pierda la fortaleza será nadar en una zona llena de hielo donde se encontrará la llave para entrar al campamento y cada punto de diferencia que haya entre el equipo que gane y pierda habrán 10 llaves por lo cual pues obviamente presiona más a los atletas el triunfo de la fortaleza y tú quién quieres que gane la fortaleza crees que el castigo en esta ocasión sea exagerado déjame tu respuesta en los comentarios hasta aquí la información si te gustó el vídeo regálame un like y te invito a que te suscribas adiós y 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